Cuando se muere la tarde pintando las algarrobas crece en el aire el silencio y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma cuando lloran chacareras desde tu violín Ay, Sixto, malavecino déjame que te acompañe con el llanto sin copado de mi corazón Qué dulce repiqueteo el canto de los coyullos en Ixtaño en Ullamampa junto a tu violín Tarareando y como un rezo yo he visto a las tejedoras con los ojitos cerrados oyendo el violín Deja que pasen los tiempos que se olviden de tu canto que siempre andará en el aire Vivo tu violín Ay, Sixto, malavecino déjame que te acompañe con el llanto sin copado de mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.